Sean bienvenidos a un nuevo reporte noticioso desde el lugar de los hechos Coatepeque, donde esta mañana autoridades de la Policía Nacional Civil agotaron los recursos de diálogo para poder liberar la arteria que ya tenía varios días de estar bloqueada. Para ello será un compañero de Cruz Roja, Guatemala, que nos regale importante información de lo que aconteció en este lugar. Hace algunos minutos, socorristas de la Cruz Roja, delegación Coatepeque, en la unidad 419, trasladan a niños y a una persona que le impactó una bomba lacrimógena en el rostro. Esa bomba le impactó en el ojo derecho y esa persona fue trasladada hacia la HN Coatepeque, herida por una bomba lacrimógena en el rostro, en la unidad 419. Para ello estaremos ampliando más detalles en breve. Un pendiente, recuerde que usted se informa a través de Noti San José.